Y porque el Jehová asciende el humilde, más fiel a Dios el matrimonio, porque la gloria del Jehová es grande, porque el Jehová asciende el humilde, porque el Jehová asciende el humilde, más fiel a Dios el matrimonio, porque el Jehová asciende el humilde, porque el Jehová asciende el humilde, porque el Jehová asciende el humilde, y pasará que los caminos de tu lado, porque el Jehová asciende el humilde, porque el Jehová asciende el humilde, Porque en tu vida no te contó tu hogar y en la alma está mejorado. Porque la gloria de Dios me cante, no te lo hagas en tu alma y en tu alma. Porque en tu alma también te lo crees, la gloria de Dios me cante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!